Brian, no, pero ¿cómo te ha aparecido esto ya? Vaya, la garina ¿Qué te ha parecido que te apagaran en la noche para bañarte? ¿Perezoso? ¿Por qué? ¿Pero hablan en la cámara? No sé ¿No quieres que ya, Link? ¿Qué te ha parecido el campamento de tu tablita? Bien ¿Está frío el lugar? Sí ¿El lugar te gusta? Pero mira la cámara ¿Qué te gusta del lugar? ¿El frío? Todo ¿Todo? ¿Y la comida estaba mala? Sí ¿Qué no te gustó? La hojalda Como el cocinero Del cortito Y la crema estaba rica Y la crema... ¡Mmm! Pero la crema estaba bien buena, ¿cómo? Sí, pero yo estoy hablando... Vamos, 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 después de esto, Fidel, Brian ¿Qué te ha parecido el campamento de tu tablita? Aburrido ¿Aburrido? Sí ¿La crema? La crema simple y mala ¿Y la hojalda? Simple y sin ser ¿Y el agua sucia? Sabía muy ¿Y el pan? El pan, no el pan está bien ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Alcidad? ¿Cómo haces? ¿Qué es? ¿Alcidad? ¿Cómo haces? ¿Y el lugar? ¿Y el lugar? ¿Te gusta el frío de aquí? ¿No? ¿No? Alcidad Alcidad Digo, Federico 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 Fidel, ven acá Fidel Ya va él Venga Fidel, ya voy Al parecer Fidel, espérate Fidel Fidel, ¿qué te pasó anoche cuando te dormiste? ¿A mí sí? Me picaba la sornica ¿Sí? ¿Te mordieron? ¿Y cómo? ¿No te mordieron? Yo no escuché la queja, señor Por culpa de ella ¿Qué te pareció que te bañaran? Él me moja en la cara ¿Quién fue Fidel? ¿Quién fue? Fidel ¿Manuel y él? Eh, Manuel y Jeffrey Manuel ¿Qué tú dices de la acusación de Fidel que lo mate la cara? Bueno, verdaderamente nosotros no lo mojamos Él mismo se mojó Nosotros le dijimos o te inquietas o te mojas Y él decidió mantenerse inquieto ¿Tú Jeffrey? Bueno, al parecer A ellos le gusta bastante el baño Le gusta alciarse Yo no tengo nada contra eso Nosotros le hacemos favores Nosotros le hacemos los favores Uno le ruega Oye, yo no te quiero bañar No te quiero bañar Y ellos, no, yo me quiero bañar Y yo, bueno, no puedo hacer nada Luis, ¿tu opinión? Mentiroso Todo comenzó con un... ¡Eeeeh! 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 No hicieron caso Eso fue lo que consiguió Bueno, preguntaba mío, pregúntame Genin, ¿qué le parece? Bueno, hasta ahora he visto que los niños Han tenido un comportamiento bastante interesante Porque nos han educado a nosotros Hemos visto que Hemos descubierto una nueva técnica De que utilizamos esta técnica A lo bruto Y... No servido Padres, maestros, alumnos No le peguen a sus niños A sus niños les encanta asearse Y más cuando llega la noche Se lo llevan en el campamento Me atén en el campamento ¿Qué le hacen? Lo maltratan ¿Se bañan? ¿Bañarse maltrato? Sí Sí, a él no le gusta bañarse Así que por eso dice que lo maltratan ¿A ti te gusta bañarse? Sí Me gusta bañarse Pero en la noche no me gusta bañarse En la noche no me gusta bañarse Porque es frío Y ya sé que es buen trato Y ahora ha sido frío Hoy no estaba frío ¿En la noche estaba fría? Yo también La mañanita está... ¡Ey! yo quiero que la mañana Reiteramos No se estaban bañando de noche Era de madrugada Dice de noche y de madrugada Desde las 12 arrancó la rutina ¿Qué rutina? De bañarse a cada uno Primero fue Titín Segunda fue Titín Tercero yo Cuarto Fidel Quinto Federico Y último Yalín Un cheló Pero lo más interesante es que la primera la disfrutaron La vamos feliz y contento La tercera trompeta fue Federico Federico ¿Tu opinión? Al respecto del campamento Esta era mi hojandra Este es tan mosquido de la lloradera Federico ¿Cuál es tu opinión? ¿Te ha gustado el campamento Federico? ¿Este o este? ¿Si? ¿Este o este? ¿El frío? ¿Te gusta el frío? ¿Te gusta el frío? ¿Te gusta el frío? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Abuela? ¿Tu opinión? Espérate A Víctor lo manda aquí A Víctor lo manda aquí Así que no va a poder opinar Nos vemos